Una intensa movilización policíaca se registró la noche del miércoles, luego de que un centro de rehabilitación, fuera atacado a balazos en el municipio de Cadereyta Nuevo León. Según trascendió, al filo de las 10.30 de la noche, hombres accionaron sus armas contra el anexo ubicado sobre la calle Matamoros, a la altura de la avenida 5 de Mayo, en pleno centro de la ciudad. La situación fue reportada por vecinos a las autoridades locales, por lo que policías municipales acudieron al lugar. Se informó que producto del ataque, dos personas aparentemente internos, resultaron lesionados, por lo que paramédicos de protección civil, arribaron al sitio. Sin embargo, fuentes detallaron que un hombre de apellido Gaona, quien se identificó como el encargado del anexo, negó la entrada a los cuerpos de rescate, alegando que las personas no presentaban lesiones de consideración. Tras lo ocurrido, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, recolectó las evidencias del hecho, entre los que se dijo, se encontraban al menos una decena de casquillos de arma larga. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, que ya es indagado por autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones.